Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Un informe de Contraloría recomendó al Pleno del CNE vigilar la situación legal de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertad del Pueblo y Justicia Social. En el informe de seguimiento predetermina que si su registro tenía irregularidades, entonces están recibiendo indebidamente fondos públicos. Y entonces dispone a anular su inscripción, destituir a tres consejeros electorales de Alianza País, de PSC y Pachacútic, que se negaron a borrarlos del registro de partidos. Y estas han sido las reacciones. ¡Gracias! El país va a frenar el proceso electoral. Y el país va a tener un proceso electoral en el 2021. ¿Cómo actuará Estela Cero? Tiene que saber que será en el marco constitucional. Pablo Celi, Contralor General del Estado, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Buenos días también. ¿Con qué argumentos, en base a qué disposición legal resuelve Contraloría que se debía anular esta inscripción de cuatro movimientos políticos? Si la competencia de Contraloría es para controlar la correcta administración de los fondos públicos. En este examen de auditoría no existe ningún conflicto de competencia. Es un examen al sistema de registro del Consejo Nacional Electoral. Examen que está dentro de las atribuciones de la Contraloría que está obligada a vigilar el cumplimiento de todos los procedimientos y las normas pertinentes en aquellas instancias en las que se haga uso de recursos del Estado. En este caso, de ese registro depende precisamente las asignaciones de recursos que realiza el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría encontró un conjunto de inconsistencias en ese registro, entre las cuales están aquellas de haber incluido en este registro agrupaciones que incumplían norma expresa, no solamente de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución obliga, al igual que el 322 del Código de la Democracia, a que las agrupaciones tengan un 1.5% del último padrón electoral. En ningún caso la Contraloría ha actuado más allá de esta exigencia, señalando un incumplimiento que tiene que ver, más vale, con las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral. Es competencia del Consejo Nacional Electoral, dictamina de manera clara el artículo 219 de la Constitución, vigilar la transparencia de los procesos electorales en el país. Ahora, en agosto del 2019 ya se da el resultado de esta primera auditoría, meses después verifican que el CNE no había cumplido con 7 de 19 resoluciones. Entre esas resoluciones no cumplidas estaba esta, que se refiere a cancelar la inscripción de los cuatro movimientos. Y pregunto, porque el primer informe recomendaba vigilar la situación legal de esos movimientos. Luego, el informe siguiente, Contraloría recomienda dejar sin efecto la inscripción. ¿En qué incumplieron estos movimientos para su registro o inscripción? Son dos exámenes de naturaleza diferentes. El primer examen es un examen al sistema en donde se constata el incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de el haber exigido normativa expresa respecto del porcentaje electoral. No se trata de un examen a los partidos políticos. Quiero dejar esto muy claramente establecido. Por eso es que los partidos no fueron siquiera convocados a las lecturas de informes. Es un examen al Consejo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades de control precisamente en el campo partidario. Este es el primer examen. Cuando la Contraloría constata esas irregularidades, concluye con un informe que recomienda no solamente el vigilar. Esa es la recomendación general que está vinculada a la obligación constitucional que tiene el Consejo Electoral de ejercer esa vigilancia. Además, en las recomendaciones 3 y 4 se señala con mucha claridad que se debe depurar ese registro, quedando en él únicamente las organizaciones que cumplan los requisitos legales al tiempo de su inscripción. No se trata, por lo tanto, de un cambio de criterio, puesto que el segundo informe lo que hace es dar un seguimiento y observar si se cumplió o no estas dos condiciones. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Suficientemente y si se depuró el registro. Como no se depuró el registro, el segundo informe observa esta falencia de parte del Consejo Nacional. Ahora en junio, ¿qué pasa? Le da 30 días de plazo para que rectifiquen los consejeros nacionales electorales. Diana Tamaint, presidenta del CNE, delegada por Pachacuti, Arturo Cabrera, delegado IPCC, Estela Acero de Alianza País, porque se negaron en el pleno del CNE a cumplir con esta recomendación, a lo que usted se refiere, de Contraloría. Ellos alegaron que esos movimientos habían participado en elecciones excepcionales. Si estos consejeros hacen mayoría en el CNE, ¿sólo es posible una resolución con el voto justamente de ellos? ¿En ese caso, pues, no podrían ser destituidos? En la Contraloría, las acciones son un proceso. Hay una sucesión y progresiva de acciones. Lo que en este momento se ha establecido es una predeterminación que se deriva de las observaciones no cumplidas por parte del Consejo Nacional Electoral. Esa predeterminación abre un tiempo de 30 días para que los funcionarios señalados respondan a esa predeterminación con los descargos que consideren les ampara. La Contraloría, cumplido ese plazo, procederá a analizar las respuestas y adoptará una resolución definitiva. Yo espero que los funcionarios que están involucrados en este proceso, en el tiempo que la ley les da, es decir, en estos 30 días, puedan resolver ante la Contraloría el incumplimiento que ha sido observado. Resolver el incumplimiento, Contralor, ¿significa qué? ¿Que tienen que acatar su recomendación y que tienen que eliminar del registro a estos cuatro partidos políticos? Tienen que... las resoluciones de Contraloría y sus recomendaciones no son discrecionales, son de cumplimiento obligatorio. Nuestra observación tiene que ver con un procedimiento en donde no se cumplieron requisitos legales. Lo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral es dejar sin efecto aquellos actos administrativos que estuvieron reñidos con la Constitución y con la propia norma electoral. ¿Y qué pasa... Eso es lo que la Contraloría plantea. ¿Y qué pasa si esos consejeros no acatan la decisión de Contraloría? Porque ellos dicen que usted se está intrometiendo en funciones que no le corresponden al Contralor. Y entonces, ¿qué puede pasar ahora? ¿Podrían ser destituidos por Contraloría? ¿O pueden recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo? Recalco nuevamente, no hay un conflicto de competencias. Las decisiones de Contraloría están enmarcadas en sus competencias como organismo de control, de uso de recursos públicos y de procedimientos que amparen ese uso. Por lo tanto, la predeterminación está legalmente sustentada. No puedo adelantar, en la medida en que deberé juzgar las respuestas que los funcionarios den, cuál sea la resolución definitiva de la Contraloría. Esta dependerá, por supuesto, del contenido de esa respuesta. Es de esperarse que los funcionarios actúen en cumplimiento de la Constitución y la ley, y además de la obligatoriedad de dejar sin efecto un acto administrativo no legal. En otro tema, Contralor, que hoy ocupa la atención por la desbordante corrupción que estamos viendo, hubo un informe de Contraloría que determinó responsabilidad penal en contra de Daniel Salcedo. Se notificó este informe a la Fiscalía General del Estado, esto fue en marzo del 2016. Se inició, de hecho, una investigación por el delito de tráfico de influencias, pero resulta que, pese a que la propia Contraloría había establecido una responsabilidad penal en contra de Daniel Salcedo, años más tarde, dos años más tarde, se adjudicó un contrato de comunicación a la empresa HDC Producciones, una empresa que era de Daniel Salcedo, por un valor de un millón de dólares más o menos. Ese contrato fue aprobado en dos mil diecisiete por Darwin Moreno Garcés, el hermano del presidente y coordinador nacional administrativo de la Contraloría en ese entonces, Contralor. Hay muy equivocadas e imprecisas versiones respecto de ese hecho. En la medida en que es un hecho que requiere ser transparentado de manera absoluta, yo he determinado que se abra un examen de auditoría exhaustivo, de tal forma que la ciudadanía pueda conocer estrictamente los procedimientos que se dieron para esa contratación. Le puedo asegurar, por supuesto, que esa contratación no ha sido una contratación ilegal, al menos de la información con la que yo cuento en este momento. La auditoría determinará su alcance completo y el funcionario que usted menciona no tiene atribuciones para firmar contratos en Contraloría. Por eso le digo que es muy importante que tengamos mucha precisión en la información y yo cuidaré personalmente de que esa información sea trasladada de manera rigurosa a la ciudadanía conforme la auditoría que está en marcha vaya evidenciando todas las fases del proceso contractual, de tal forma que se puede establecer si existieron inhabilidades, si no existieron inhabilidades, si se cumplieron todos los procedimientos. Yo debo decirle que en Contraloría hay mucho rigor en el seguimiento de sus procesos internos, por lo cual confío plenamente que los funcionarios en el área administrativa ejercieron estos procedimientos antes de adoptar esa decisión. Lo que me está diciendo entonces es que no se le entregó un contrato a Daniel Salcedo, a una empresa donde él constaba entonces en ese año al que hacemos referencia. Estoy diciéndole que estamos realizando una auditoría para determinar todos los elementos que concurrieron a entregar ese contrato. Ahora, puedo adelantarle que de la información que es requerido al área administrativa, en el campo administrativo se han seguido todos los procedimientos legales. Los otros elementos, como el que usted menciona, tienen que ser también analizados en el proceso de auditoría que está en marcha. Hay nuevos casos, Contralor, que esté observando. Ahora último, Contraloría, a propósito de estas nuevas denuncias que se han presentado en hospitales, en instituciones públicas, las denuncias sobre un reparto denunciando que se estaría involucrando o que estarían involucrados funcionarios públicos, asambleístas, de hecho, como ya estamos viendo. Efectivamente, estamos realizando en este momento alrededor de 250 auditorías que tienen que ver con contrataciones que se han dado en el periodo de emergencia. Algunas de ellas, yo diría un número muy significativo, han concluido ya con resultados. Existen en este momento alrededor de 30 exámenes con indicios de responsabilidad penal que están entregados a la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos avanzando en este momento en auditorías en todos los hospitales del sistema de salud, tanto del IES como del Ministerio, y lo estamos haciendo también en todos los GAT provinciales o cantonales que hayan realizado contrataciones en ese contexto. He señalado en algunas ocasiones que, lamentablemente, en un momento en donde se debió cuidar los recursos públicos con extrema pulcritud, nos hemos encontrado con situaciones recurrentes de contrataciones direccionadas, de contrataciones que incumplen procedimientos, de contrataciones en las cuales se han incluido precios que están fuera del mercado y precios que están incluso fuera de contrataciones similares en otras instituciones. Esto se repite de manera reiterada en algunos casos y en todos la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal. El Contralor General del Estado, Pablo Celia, acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias, Contralor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Siete de la mañana con 21 minutos en contacto.